¿Qué onda gente? Vamos a seguir con New Super Mario Bros. U Deluxe Edition, 61 vidas. Soy obsesionado con las vidas. Me gusta terminar con muchas vidas, con 18 mil millones de vidas. No sé si volver, sí, volvamos. Siento que lo hago incompleto si no hago esto. El oscuro bosque de los espinarcos. ¿Así se dice? ¿Espinarco? Acá perdí el otro día. Y... no lo completé. Es muy lindo Mario Bros. Es muy muy lindo. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Ahí quería entrar. ¿Ahí es donde perdí el otro día? No, no pude entrar acá. ¿Y la moneda? Oh, yo pensé que estaba la moneda acá. Yo quería la moneda. ¿Dónde está la moneda? Nos faltan bastantes monedas. Nos olvidamos en... Venga. En varios niveles nos olvidamos varias monedas. Bueno, acá abajo está esta. Tengo miedo que se... Que se desaparezca esto o se mueva. Pero creo que no. Que no se mueve. Venga. Venga, venga. ¿Ya tenemos dos monedas? No, quiero... El... El de hielo. El de hielo siento que es más... ¡Ah! Más mejor para estos. Bien. ¡No! ¡Lo hice mal! ¿Ven que con el de hielo los podés pisar? Siento que se facilita. Ahí, ahí, ahí. Uy, uy, uy. ¿Ven? Se facilita muchísimo el... No, no. Quiero la florcita esa. No, 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 no. Venga. Bueno, tenemos la última moneda. Pero está en un lugar medio... Complicadillo. ¿Cómo hacemos? A ver. Me salió horrible. Bien. ¡Ah! Perdimos la flor, pero tenemos... ¡Ah! Acá tiene que haber algo oculto para entrar ahí. Aunque no lo veo. No, tengo que ser más chiquito para entrar ahí. No puedo entrar así. ¡Oh, sí! A ver. No, voy a perder. No, no puedo entrar así. No recuerdo. No. ¡Ah! Qué molestos que son estas cosas. Encima, el rango... Es como... Que tienen. Es justo para... Para pegarte cuando saltas. Está muy bien diseñado ese enemigo. Este hay que ponerse acá abajo. ¡Oh! Bien. No llegamos a la vida, pero... Hicimos muy buen puntaje. Tenemos las tres monedas. Espectacular. Y genial. Y mejorable. Bueno, sí. Podría ser mejor. Podría haberlo hecho más rápido. Allá está el caco. Vamos con el caco. O se va a ir para otro lado. Tengo ganas de agarrarlo al caco. Yo lo agarré otra vez acá. Acá me falta una moneda. En realidad... Le hicimos a la moneda. Pero yo como no grabé... Después... Lo pasé rápido el nivel... Y no le agarré la moneda. Vamos a agarrar el hongo. Esto... Siento que ya lo hicimos. Vení acá. Ahora me siento... Un experto en esto. La otra vez lo hice mejor, me parece. Bueno, porque me pasé largo. ¡Ay! Vení acá. Vení acá. La otra vez lo hicimos mejor. Bueno, no importa. Lo agarramos. La otra vez creo que terminé en 73. 10 segundos, men. Bien. Me da una... Una super bellota. La bellota especial. No sé cómo se llama. Bellota. Bellota es eso, sí. Creo que es una bellota. Como las chicas super poderosas. Vamos acá. Al... Al nivel bonus. Bien. El de los cañones. Ganamos una vida. Oh. Dos pausas. Espero que no me des cuenta en vida. No. No. Agarré dos pausas y era el último. No. No. No gané nada. Iba a llevarme dos. Dos vidas. Pero el último agarré dos pausas. Bien. El laberinto tenebroso. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. R-Troll. Vamos a elegir una puerta. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Un Yoshi. Un Yoshi luz. Menos mal que les asustamos con la luz. Menos mal que les asustamos con la luz. Ay, le tiré el Josh. No. Es más fácil con el Yoshi se los come. Me olvidé que el Yoshi se los come. Venga. Recuperamos la flor. Allá arriba hay otra puerta. Ole. Por acá no hay. Ojo. Saltamos. Saltamos. Coma. Coma. Oh. Otra flor. Y allá hay mones. ¿Se los come los fantasmas? Sí, sí se los come. Ole. Vamos por este. No revisé muy bien. Es que un nivel laberíntico. No tengo ninguna... Ninguna estrella. Siempre hago esto con los fantasmitas. Para que no avancen. Miro por un lado y para el otro. Por un lado, por el otro, por el otro. Por el otro. Taca, 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 taca. Hay un grandote ahí. ¡Ay! No la voy a agarrar. ¿Por qué te va a tardar? Porque por algo no. No, la vas a dar. ¡Ah! Le agarré el último. Vida, toma. No hicimos ninguna estrella. Salió horrible. ¿Lo hicimos feo o no? Lo siguiente. Bueno, nada. Cuídense. Bye.